En las últimas horas, la División Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, conocida como Dipanco, ha confirmado la captura de una mujer. Recordemos que en este caso no solo hablamos de extorsión, recordamos que también se habla sobre otros temas, pero es el vocero de la institución que nos amplía sobre el tema. En el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y los Delitos Conexos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado continúa redoblando su operatividad en toda la capital. Hace unos instantes, en saturaciones y otras operaciones desarrolladas en la Colonia 14 de marzo, equipos especiales de la Dipanco, en coordinación con la División de Seguridad de Transporte Urbano, han logrado darle captura a una fémina, quien, según investigaciones, es integrante activo de la Pandilla 18 y está relacionada con la venta y distribución de narcóticos y se presume tendría vínculos con estructuras encargadas de ejercer actividades propias del sicariato. Esta fémina, reincidente sobre la comisión de estos ilícitos, ha sido identificada como Laura Yanira Cruz Castro, de 27 años de edad. Al momento de ser capturada, allá se le han decomisado varios empoldorios que contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana, lista para ser distribuida. Se le decomisó también un cargador de un arma de fuego de uso prohibido. Hablamos de un fusil de asalto, en este caso la munición en su cargador. Con este decomiso se están ampliando las líneas de investigación, ya que se presume estar relacionada a estructuras de sicariato, que recordemos esto se traduce en homicidios, por lo que se verificará si ella ha tenido participación sobre hechos violentos cometidos aquí en la capital de la República. Asimismo, se estarían ampliando las líneas de investigación para verificar si ella estaría relacionada con el cobro de extorsión que ejerce la Pandilla 18 en este sector de la Colonia 14 de Marzo y puntos aledaños. Según lo que han dado a conocer los investigadores, ella es reincidente sobre la comisión de este ilícito. Ella ya había sido procesada judicialmente en el año 2016 por el delito de facilitación de los medios para el transporte y tráfico de drogas. Se desconoce cuáles son las razones por las cuales ella se encontraba en libertad. Y según lo que han dado a conocer también los investigadores, es que ella tiene alrededor de 10 años de ser integrante activa de la Pandilla 18. Gracias a esas permanentes operaciones que se vienen desarrollando en la capital, ella ha logrado ser requerida y puesta a la orden de los tribunales de justicia. Parte de los resultados que se vienen obteniendo, producto de esas fuertes operaciones que desarrolla la Vipanco en toda la capital. Motivamos a los amigos que se informan a través de estos medios, sigan ejerciendo sus denuncias a través de la línea 143. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Juan.